Muchachos Por la menor está ahí Música Si tú mueres primero Si yo muero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todo se entere De tu querer Música Si tú mueres primero Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video